Esta tarde, el campo es nuestro. Cine del Oeste y esta es mi tierra. Esta tarde, el campo es nuestro. Cine del Oeste y esta es mi tierra. Esta tarde, el campo es nuestro. Cine del Oeste Y esta es mi tierra. Esta tarde, Cine del Oeste. Esta es mi tierra. Y Aragón en Abierto. Esta tarde, Cine del Oeste. Esta es mi tierra. Y Aragón en Abierto. Esta tarde, Cine del Oeste. Esta es mi tierra y Aragón en abierto.